Juntas y juntos podemos prevenir el dengue, chikungunya y zika. El mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya, vive en nuestras casas y nuestra mejor defensa es evitar que se propague. Estas enfermedades son transmitidas cuando una persona enferma es picada por un mosquito y ese mismo mosquito pica a una persona sana. Así que tenemos que evitar ser picados. Si estás al aire libre o en un lugar cerrado, usa repelente, camisa manga larga y pantalón. Tenemos que estar atentos y atentas a cualquier síntoma que puede ser señal de una enfermedad. En el dengue, los síntomas son fiebres altas, dolor de cabeza y dolores musculares, cansancio, náuseas o vómito. En el zika, los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, conjuntivitis y zarbullido en la piel. En el chikungunya, los síntomas son fiebre, dolor en las articulaciones, cabeza y músculos, zarpullidos y vómitos. Si presentas estos síntomas, acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Evitemos que se propague el mosquito y estemos siempre en alerta, porque juntas y juntos podemos prevenir las enfermedades del dengue, zika y chikungunya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!